Backdoor Será la puerta detrás Que me tiro por aquí Ostras Tonto ¿Qué? ¿Qué? ¿He muerto? No, como me había muerto ¿Qué? Hola a todos chavales aquí en Adverber Y bueno, hoy estamos en Haunt Y conmigo está Nex Hola, ¿qué tal? Está aquí físicamente Pocas veces se puede decir esto Sí, está físicamente aquí al lado mío Lo puedo tocar, así que Aquí estamos en Haunt Porque como... Bueno, yo no lo he encontrado al multijugador ¡No! ¡No! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! En Slender Tubis ya ha estado un poco pasado Y buscamos acción de verdad Así que estamos aquí en Haunt Haunt De Real Slender Game Es un juego Parecido a Slender Pero que Tiene unos gráficos mucho mejor que el Slender Es de Slenderman Y bueno, vamos a darle a New Game Bueno, hemos probado Gamer Y bueno, iba un poco lento Así que a lo mejor durábamos una hora En acabar la partida Y ya Esto se te acaba estresante Bueno, vamos a ver los controles Aunque ya los hemos visto WSD Shift E F Y Tab Lo demás Nada Bueno, es como todos los Slender Todos los juegos de Slender Bueno Y vamos a empezar en Paranormal Así podemos acabar rápido el vídeo 20 minutitos 10 Yo creo Y venga, vamos a empezar ¿Y aquí qué dice? ¿What? ¿Qué dirías si te despertaste? En un lugar En un lugar que no estaba Vale Vale Bueno Y aquí empezamos Uy Vale ¿Qué? Puedes hablar tú también, eh Vale, vale Vale, aquí La F Podemos apagar y encender Empezamos Me parece Vale Con Shift puedo correr Estamos en Paranormal, eh Paranormal Paranormal Mira Y ahí empiezas Me parece Ahí tenemos nuestro Aquí hay baterías Vale Vale Sí, ahí tenemos una batería Yo no sé si son Si se pueden Bueno, aquí tenemos Le damos a E Y lo pillamos Vale Nos quedan 12 12 scraps left Eh Llevamos una de 12 Venga Con tabulador lo quitamos Con tabulador lo volvemos a mirar Y aquí pone Bueno, mejor leer Que nos aparecerá Llevamos por aquí Y aquí tenemos baterías ¿Las pillamos o qué? Sí, venga Eh Y baterías Venga A mí que da miedo Que muero Venga Vale Empezamos bien Un grito de una niña por ahí Empezamos bien Empezamos bien Venga Que bueno De momento Aquí lo peor es perderse Porque si no Vas dando vueltas como un burro Y bueno Yo no sé si te pillas Lender Hemos hecho un juego Con tres páginas Estábamos tres páginas Y luego Y hemos decidido quitarlo Porque tardábamos un montón Y así que Decimos Venga Paranormal Y a grabar ¿Qué? ¿Para dónde tiramos? Por izquierda Debería Mira la casa ¿Dónde estamos? ¿Dónde sale la X? Ostras No sale X En Paranormal No sale la X Qué guay Venga La casita No La casita no Por favor La casita no La casita no Bueno Bueno Qué miedo Eh Sí Por la ventana Vamos a entrar Sí Ah Empezamos bien Qué miedo Ya empezamos bien Bueno Apagar la música Ahí la música ¿Qué es eso? La batería no Ábrete Eh Unas llaves Unas llaves Las llaves De la casa de antes Que hemos dicho La patida Ah A ver Entra Entra No 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 Oye Ah Ah Qué guay Ostras Empezamos bien Apágate Me pone Don't Look back No 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 mires atrás No No mires atrás No mires atrás No mires atrás ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? Ah Está por aquí seguro ¿Qué? ¿Bajo? Sí Me voy Me voy Me voy Salte de aquí He visto la puerta He estado cerrada antes Estaba He visto una luz Sí La de tu linterna Vale Por detrás Creo que estaba A ver No Es por detrás De la casa ¿Por detrás? Vale Acércate un poco Al micro Que yo no sé Cómo estás Escuchando Ah Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué? ¿Por estar por arriba? ¿Qué? Pero ya aquí Hemos subido ya ¿No? No En esta partida No Ah Por aquí Que estaba cerrado Locket Madre Locket 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 Pues a lo mejor Será Yo creo que será Locket De la otra ¿Sabes que hay otra? Habíamos encontrado antes Bueno ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tiro? Eh Por aquí hay algo Por aquí hay algo Seguro Seguro Batería Batería No Otra vez el sonidito ese Si vas por aquí Te perderás ¿Qué? ¿Por dónde voy? No sé Mister GPS Mister GPS ¡Qué miedo! ¡Ostras! 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¿Cuánto te quedes aquí? ¿Qué? ¡Corre para adelante! ¿Dónde estaba? ¿Verdad? Estaba ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Por qué se me para? ¿La visión? ¿Si solo llevo? ¿Cuánto? ¡Dos! ¡Dos! No mires atrás Si digo que no mires ¿Por qué mira? Porque me mola mirar atrás ¡Venga! ¡Luz a tope! ¿Eh? ¿Qué es eso? Es una piedra Y ahí hay una batería ¡Una batería! ¿Dónde? No, no Bueno, yo lo pongo a tope Si da igual No se va a pagar Bueno No sé ¿Quién sabe? 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 ¿Por dónde voy? Por aquí no Uy Se lo vuelve a apagar Lo que me da ¿Qué es eso? ¡Hala! Un faro Hay que subir Hay que subir Hay que subir Para que esté arriba ahora ¡Ostras! ¿Y esto? Mira, está abierta Está abierta Me da un mal Sube, sube Rápido Vale, acabo de atravesar Un... Abajo Estará de atrás Yo lo que no sé Si aquí Es render Se teletransporta O no Vale Es... El sonidito Oye, estamos subiendo Altos 80 metros ¿O qué? O cómo molaría Saltar aquí Saltar Y ahí Hacer parkour Tirarse Venga Corre Corre Ya, pero Como no encontramos Una nota Si estamos No estaremos dando vueltas Como ¡Eh! ¡Nota! ¡Ostras! La piscina Eh, baterías Y llave Llave Backdoor Ah, será la puerta detrás ¿Qué? ¿Me tiro por aquí? Venga No puede ¡Ostras! ¿Tonto? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿He muerto? No Como me haya muerto ¿Qué? Vaya Tongo Pero me he suicidado ¿No? ¿Seré tonto? Me he tirado Ya ves Nos hemos quedado Sin ver a Slender Bueno, chavales Pues espero que En el capítulo 2 De este juego Veamos a Slender Porque yo me he quedado Con la intriga Y habíamos encontrado Un montón Y yo Venga, va Yo creo que Que no me podré tirar Y la verdad es que Hemos conseguido Suicidarnos Es algo muy Conmemorable Bueno Pues espero que os haya gustado Chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!